Y antes de ver esta divertida broma, no se olvide de darle like, comentar, suscribirse y darle a la campanita. Ahora sí, vamos a la broma. Y ve y ahora nuestro actor que fue a comprar comida a otro negocio y se vino a este a pedir de todo sin haber comprado nada aquí. Vea la reacción. ¿Salsa dulce tiene? Regaleme un poquito de salsa dulce. Ahorita, ahorita. Gracias, señor. Está abajo del negocio, va usted. Maru, un poquito de chile le voy a agarrar, señor. Un poquito de chile le voy a agarrar. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. Ahí, por favor. Gracias. Ahí está, mire, señor. Gracias, 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 gracias. ¿La mayonesa dónde la tiene? Te voy a agarrar un poco de mayonesa. Préstame, préstame. Gracias, gracias. No me la voy a echar toda, solo un poquito. Pues si tenía para echarle más alcohol. Ah, no. ¡Neta, me lo juro! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es, señor? ¿Esa salsa pica o no? ¿Esa salsa pica? No. No pica. Le voy a agarrar un poquito yo. Le voy a agarrar un poquitillo ahí. Y aquí el cuate bien, Maceta está agarrando del trocito. Muy amable, gracias, gracias, gracias. La mayonesa, ¿verdad? La mayonesa. Mire, si acá si no hay usted y todavía si no me caras ahí. A la doñita muy paciente, mejor le dio risa. Y haciéndome, y haciéndome caras después. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Regáleme un poquito, pero. Pero, pero regáleme. Entonces regáleme, ¿por qué me lo alejo? Sí, regáleme. Mire, ni sale, mire. Mira, apenas, apenas. Y ya está. No se me enoje, es una broma de la Cámara de la Mira con Cariño, mire. Es una broma, no se me enoje. Señor, mire, no se me enoje, es una broma, mire. Un saludito, yo le dame un saludito. A la Cámara de la Mira con Cariño.